Hola, soy Chelo Margal Hoy quiero traerles el recuerdo de la carrera de un niño actor Me refiero a Marcelo Marcote Que con su enorme simpatía, sus pequitas Su corte taza al estilo Carlito Balá Conquistó el corazón de todos los argentinos Durante la década del 70 y principios de la década del 80 Les invito a recorrer la carrera de este niño actor Hoy convertido en un excelente profesional de la salud ¿Me acompañan? Marcelo Marcote De niño actor a señor doctor Marcelo Marcote comenzó su carrera casi por casualidad Por unas fotos que le sacaron en el jardín de infantes El marido de la maestra de jardín de infantes era fotógrafo Concursaba, trabajaba con expresiones de distintas figuras De adultos, de chicos Y necesitaba la foto de un chico Habló con la mujer Nos pidieron permiso a los padres Nos fotografiaron a 5 o 6 Quedó con la foto mía Él gana un concurso Y al poco tiempo le empieza a trabajar en publicidad Y me llaman para hacer una publicidad Que es una publicidad hace mucho tiempo de un café que todavía está en el mercado Su carrera comenzó con publicidades gráficas Su imagen publicitó infinidad de productos Pero alcanzó enorme popularidad De la mano del genial creador Alberto Migré En la segunda temporada de Rolando Rivas Taxista En el año 1973 Por la pantalla de Canal 13 Protagonizada por Claudio García Satur Y Nora Cárpena Quien entró en reemplazo de Soledad Silveira Marcelo Marcote Interpretaba a Quique Hijo de Natalia Rigló Sarana O sea, Nora Cárpena Aunque Quique le decía a tía Ella había tenido el hijo con un guerrillero Esas cosas jugadas que Migré contaba en sus telenovelas En una época complicada para jugarse Su interpretación de Quique le valió el premio Martín Fierro Revelación Pero este niño Ya había hecho una pequeña participación cinematográfica El año anterior 1972 Como alumno Nada menos que de Luis Andrini En el profesor Tirabombas Tercera y última película de la trilogía Que tuvo a Luis Andrini en la piel del profesor Montesano Señor maestro, señor maestro Esta niña me está diciendo zanahoria Margarita Póngase de pie ¿Cuántas veces le voy a repetir Que no se dice zanahoria Sino zanahoria? Zanahoria ¿Qué es eso? Además este niño no es ningún zanahoria ¿Estamos? Sí, señor maestro Bien Entonces vaya al pizarrón Y escribe diez veces No debo insultar a mis compañeros A ver si así no se lo olvida No es eso, señor maestro ¿Cómo que no hay tizas Si esta mañana había tres barritas? Las usó él ¿Se puede saber qué diablo has hecho con las tres tizas? Sí, me saqué la tinta Pero Mira el hinchastre que se ha hecho con el guardapolo recién lavado Marcelo Marcote fue estrella infantil exclusiva de Canal 13 Y era lo que Andrea del Boca para Canal 9 Luego de ganar el Martín Fierro por Rolando Rivas Marcelo Marcote se convierte en protagonista absoluto de Martín Una especie de adaptación de Heidi La fama de Marcelo Marcote era imparable Y también seguía haciendo cine Participa de Siempre fuimos compañeros junto a Donald Y al año siguiente Un viaje de locos También junto a Donald Carlos Perciavale Y Antonio Gazalla Y desde luego Volvió a representar a Quique En la versión cinematográfica de Rolando Rivas Estrenada en octubre de 1974 También hizo teatro en Mar del Plata Una comedia de Alberto Migré Junto a Irma Roy Arnaldo André Y gran elenco Y Migré Que no te dejaba cambiar ni una coma Que uno tenía que tomar aire y respirar Para la frase entera Para terminar hasta el punto Esa letra ¿Cómo era? Mamá se sentaba 12 horas Se sentaba y había que repetirlo Yo tengo una anécdota muy importante Con Migré Hacíamos teatro con tu mamá En Mar del Plata En el Rechina En una obra de Migré Y estaba Tincho Zavala Y ya llevábamos como dos meses Haciendo la obra Y ya la obra era otra Era otra Ya era otra obra Y un día vino de sorpresa a ver la obra Ay Dios Se acabó la obra No No, claro Se acabó la obra Su carrera cinematográfica Continuó nada menos Que junto a Leonardo Fabio Quien lo incluyó En una de las películas más caquilleras Y uno de los títulos más importantes De la cinematografía argentina De todos los tiempos Nazareno Cruz Y El Lobo Junto a Juan José Camero Y Alfredo Alcón En 1975 Participa de la adaptación Para televisión De El Inglés de los Huesos Protagonizada por el enorme Ernesto Bianco Uno de los pocos Si no el único trabajo televisivo De Bianco Que se conserva Ernesto Bianco Se convirtió para Marcelo Marcote En su primer profesor de actuación Le enseñó mucho Y al año siguiente Es incorporado a la primera versión De Mi Cuñado Donde interpreta a Ulises Hijo de Osvaldo Miranda Y Gabriela Hacher Bianco Interpretaba a su tío También en 1976 Llegaría a su gran actuación Cinematográfica Junto a Don Luis Andrini En la remake De Los Chicos Crecen Dirigida por Enrique Carreras La versión original Es del año 1942 Según cuenta Marcelo Marcote Fue el propio Luis Andrini Que antes de comenzar a filmar Lo llevó de paseo al zoológico Y lo convenció Para que se deje cortar Su largo pelo Ya que la película Transcurría en la década del 40 Lo más difícil fue cuando hice Los chicos crecen Porque había que cortarme el pelo Al año 40 Yo tenía una porra Y me convenció Don Luis ¿Don Luis? Sí, me llevó a pasear al zoológico Me contó la historia De que un actor tiene que Me preguntó si quería ser actor Si un actor tiene que cambiar Mirá el laburo para cortarle El pelo a un nene Pero vos viste el pelo que tenía No firmaron el contrato Hasta que me dejé cortar el pelo ¿Hola? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? No me diga Pero cuánto honor Y usted a que no se imagina Con quién está hablando Sí que me imagino Yo conozco esa voz Es la voz de mi papá Ya en la televisión a color Comenzada la década del 80 Llegarían los hermanos Torterolo Con un Marcelo Marcote Casi entrando en la adolescencia Y su último trabajo Lo haría como co-conductor De la tarde de los chicos Junto a Caroso y Narizota En un principio Y luego a Elvira Romey Y ahora sí Marcelito lo que tenemos que hacer Es correr el telón Con un ratito Y seguir entusiasmando El tiempo de todos los chicos Es haciendo este ciclo Que Marcelo Marcote Tiene un altercado Con la producción Se enoja Y toma la decisión De dejar para siempre Los medios Marcote contaba Que tanto la escuela primaria Como la secundaria Las cursó en las escuelas públicas En su barrio de Avellaneda También Su carrera de medicina Fue cursada En la universidad pública El doctor Marcote Se especializó En neumonología Y pediatría Y cuenta con asombro Que ya atiende A segundas generaciones Padres que le atendió Cuando eran chicos Ahora traen a sus hijos Salud Y gracias doctor Marcelo Marcote Si te gustó este video Suscribite al canal Dale click a la campanita Compartilo Para que lo vean tus amigos Y seguime también En Facebook Y en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!